Y un día como hoy en Argentina, hace 21 años, un carro bomba estalló frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita, causando la muerte de 85 personas. Dos décadas después, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia. La noticia en Buenos Aires con nuestro periodista NTN24, Federico Juanto. Federico, muy buenos días. Hola, ¿qué tal amigos de NTN24? En el día de hoy se celebra los 21 años del atentado ocurrido aquí en la Argentina. El atentado a la AMIA, el atentado a la sede que dejó un saldo de 85 muertes y más de 300 heridos. Muchas preguntas y todavía faltan las respuestas. Respuestas a quiénes fueron responsables. Respuesta por saber la verdad. Una respuesta que está esperando no solamente la comunidad judía argentina, sino también toda la ciudadanía. Nosotros en el día de ayer estuvimos en el acto homenaje y con esto lo encontramos. El 18 de julio de 1994, en la sede de la AMIA, una bomba estalló dejando el saldo de 85 personas fallecidas y 300 heridos. El trágico suceso ocurrió a las 9.53 horas de la mañana y cada año suena la sirena en homenaje a las víctimas del atentado. Cuando suena la sirena me remite al dolor de aquel 18 de julio cuando llegué a esta misma calle. Y entendí, o de alguna manera entendí que algo gravísimo estaba pasando y que mi vida ya no sería la misma de alguien más. Pasaron 21 años de que los sueños, esperanzas y amores de niños, adolescentes, adultos y ancianos se fueron en tan solo un minuto. Los besos a nuestros queridos familiares porque en un minuto, como pasó ese 18 de julio, nos arrancan los seres más queridos. En este caso era mi hija. El fiscal Alberto Nisman, fallecido en causas aún sin esclarecer, que investigaba la causa AMIA y denunció a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los culpables, fue recordado por los presentes. Tanto mi hermana Cala como yo, les pedimos que nos acompañen y ayuden a encontrar la verdad sobre lo que pasó con mi papá. Sea cual fuere, y sin dar importancia a las cosas que a veces se dicen para ensuciarlo. Pasan los años y la comunidad judía argentina sigue luchando para que se sepa la verdad. No perderemos la esperanza ni la fe y vamos a seguir reclamando hasta las últimas consecuencias, esperando que aquellos que han cometido el peor atentado en nuestro país, paguen por lo realizado y tengan un juicio justo. En momentos de extrema sensibilidad política y judicial, la comunidad judía culpa al gobierno de no haber actuado correctamente. El próximo 6 de agosto se va a realizar el juicio a los responsables de cometer irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Un dato también a tener en cuenta es que en el día de hoy se cumplen 7 meses de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que estaba averiguando justamente cuáles fueron los metidos del atentado a la AMIA y que también había acusado al gobierno nacional de encubrir a los responsables. Desde Buenos Aires, Argentina, esta es toda una información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.